¿Qué pasa con el barrio Melipal? Está bien, organizaron una toma que todo el mundo, que el mismo intendente dice que fue quien les habla. Nosotros, nos parece bárbaro que busque un culpable, nos parece bárbaro, pero creemos que esto no tendría que haber pasado en Melipal. Tendrían que haber venido, tendrían que haber venido los mediadores, tendría que haber venido otro tipo de gente para que este tipo de cosas no pasen. Quien va a ser también vecinal dentro de la próxima gestión, ¿ha apuntado contra usted? Mirá, yo no voy a hablar de las personas no presentes, pero yo solamente digo que se fijen en esto. ¿Cómo puede ser una toma tan organizada como dicen, una cosa tan organizada? ¿Se creen que una persona que se está yendo puede hacer esto? No vaya a ser cosa que sean gente de afuera, que le demuestren a la nueva persona que ingresa a la comisión vecinal, que así como nos hicieron esto, ¿qué nos pueden hacer a ellos que recién ingresan? ¿Como parte del barrio sabe si hubo personas heridas, hablan incluso de fallecidas? Mirá, lamentablemente nosotros estuvimos con compañeros nuestros, con vecinos nuestros en el sector Rincón del Valle, tratando de acalmar a la gente. Hubo gente que está lastimada, nos dicen que también hay una menor que está fallecida, todavía no lo sabemos ciertamente, pero hay muchos vecinos que están heridos, hay padres de los chicos que estaban ocupando los espacios que también están heridos, y bueno, lamentablemente la represión siempre deja heridas. Y esto pasa porque es consecuencia de inacción del municipio. Entonces que no nos eche la culpa. Yo no mandé a nadie a tomar, yo soy una puntera de toda la vida, y acá hay muchos en este barrio, sobre todo en las 1099, un 90%, pero él no use chicanas, porque vos fijate, este barrio está asfaltada, la calle Novela, donde hay un montón de tomas que no tienen gas, ningún servicio, y asfaltó. ¿Por qué primero no hizo los servicios? Porque el asfalto se ve. La calle Huilén, como es de las 1099, no la asfaltó, y nosotros somos los primeros 90 habitantes del barrio. Entonces vos te das cuenta que hay un problema acá político. Es verdad cuando ponen en el diario que es un problema político, pero nosotros lo que necesitamos es que alguien se ponga los pantalones largos y que tome el toro por las gastas, y que le dé solución a las necesidades prioritarias de la gente, como es tener una vivienda, un hogar. Somos todos jóvenes que queremos tener un terreno, que queremos algo, y lo vamos a pagar, es lo típico de siempre, o no. Pero la intendencia de nosotros lo arregla con esto. La intendencia de nosotros lo arregla con esto, y no es así, o no. Es un diálogo, tenemos que hacer un diálogo, tenemos que llegar a un acuerdo, decir, bueno, mire, hay muchos pibes jóvenes, muchas chicas jóvenes embarazadas, que quieren hacer su vida, quieren rehacer su vida, ¿dónde van a ir? El atropellamiento de la policía fue tremendo, incluso se subieron a los techos, entraron casi a la dentro de las casas, a mí se me metieron hasta allá, hasta la otra puerta, la patearon, no me la tiraron abajo porque les abrí la ventana y le pedí por favor, estaba con mi sobrino que era menor de edad, le dije, por favor, retrocedan, le digo, porque no puede ser lo que están haciendo, acá me rompieron esto, me patearon bien la puerta, fíjate como me la abrieron, es una puerta muy buena, igual la dejaron arruinada. La verdad que nosotros hacemos responsable al señor intendente de esto, porque él echa la culpa a la expresidenta del barrio, y resulta que acá el que da la orden de la represión es él. ¿Por qué él avanzaba sobre las casas? La verdad que no entendemos la represión, porque incluso estábamos acá solamente cuidando las casas, que no las rompan, y ellos mismos tiraban piedra, ellos mismos nos provocaban, y querían entrar, llegó un momento que querían entrar a las casas de cualquiera de las familias, que incluso nada que ver allá, una pareja que son enfermeros, hasta ellos se les subieron arriba al techo, hicieron un desastre, no sé por qué la verdad, fue una represión totalmente que no la podemos entender, porque una cosa que cuidaran el predio y lo desalojen al predio, pero no las casas ni la barda, incluso hasta en la barda fueron, hasta la iglesia se metieron, ¿con qué derecho? Si tenían que cuidar acá y desalojar acá, nada más.